Bueno, creemos que Encarnación y Posada son dos ciudades complementarias, no competitivas. Ambas trabajamos fuerte en el turismo, somos nosotros el principal punto turístico del Paraguay para turismo interno y creemos que esa cualidad de atraer gente del Paraguay podía también bien complementar el viaje de esas personas con el cruce de la frontera. Sabemos que es un inconveniente el puente, más que un elemento de unión casi siempre es un problema y buscamos una alternativa que es bastante pintoresca viendo algunos elementos que quedaron del antiguo sistema del ferrocarril paraguayo que quizás por una casualidad que no tuvimos nosotros los medios para modernizar estuvo funcionando como fue hace 150 años hasta la década del 90. Y bueno, es así que nos quedaron locomotoras a vapor, la mayoría de las que vemos funcionando en el Brasil o también acá en la Argentina están movidas a puelos y el verdad, tienen el mismo aspecto que siempre tienen caldera y todo, pero las nuestras siguen funcionando a leña como fue en la época anterior y creo que le podemos sacar provecho a eso. Paraguay ya no tiene vías, se inundaron con la concreción del subembalse de la entidad binacional de Acereta, pero tenemos esos elementos y entonces si no podemos apuntar hacia Paraguay, apuntemos hacia donde están las vías, que es hacia Posadas, se podría generar un buen paseo, voy a usar la palabra que voy a utilizar al comienzo, bien pintoresco, que podría realizarse entre Encarnación Garupá o hasta Apóstoles, tenemos la misma trocha, tenemos la infraestructura de migraciones, tenemos las dos estaciones y faltaría voluntad política para que las normativas se flexibilicen para que pueda pasar esa locomotora. Así que podemos tener... ¿También dinero para invertir, para modernizarla? ¿Cuánto hicieron cargo? Mira, no es la idea modernizar, sino justamente que sea un paseo en el tiempo, verá, utilizar... ¿Para que funcione? ¿Necesita mucha inversión o no? No mucha, verá, se necesita transportar vagones de pasajeros que están desde la ciudad, que no quedaron de nuestro lado de la vía, están del lado de Azunceno, traer hacia Encarnación, verá, y un mantenimiento básico porque esas máquinas hasta hace muy poco tiempo estaban funcionando, moviendo la soja, verá, trabajaban, nosotros no le teníamos como elementos patrimoniales, sino como una herramienta más de trabajo, movía los vagones, verá, de todo lo que era la exportación paraguaya, verá, de soja. Eso terminó cuando empezó el auge del circuito comercial porque molestaba, molestaba en el funcionamiento diario de la ciudad. Bueno, y queremos sacarle provecho a lo que tenemos. Estamos trabajando para eso con el concejal Marito Alcaraz, verá, y también hago un llamado, verá, a las autoridades nacionales de Argentina para ver si podemos lograr esto. ¿Desde el lado paraguayo hay ya mucha voluntad para que esto se concreta? Sí, como somos un país centralizado, el lado paraguayo es más sencillo, verá, nosotros ya hablamos con las autoridades que están involucradas, verá, en el tema ferrocarril, desde el presidente de FEPASA, que es la que, Ferrocarriles Paraguayos y Anónimas, que es la que administra los bienes del ferrocarril, hasta el ministro de Obras Públicas y también con el presidente de la República, verá, y del lado paraguayo se puede. Tendríamos que ver si eso se puede conseguir también del lado argentino. ¿Cuántos años decía usted que tenía la locomotora? Esa locomotora, verá, la que está en Encarnación tiene más de 100 años, verá, y el sistema ferroviario tiene más de 150 años. ¿La idea cuál es? ¿Que funcione todos los días, los fines de semana? No, 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 solamente, verá, el paseo los días domingo y que sea un atractivo más para ambas ciudades, verá, que se podría. Yo le cuento más experiencia personal que para viajar en María Fumasa, que es un tren también que recorre la Sierra Gaúcha en Brasil, verá, tuve que pedir meses antes comprar el pasaje para poder hacer ese paseo. Así que creemos que si hacemos acá en ciudades que están en el corazón del Mercosur, verá, con una historia en común, fíjese nomás que en el puerto de Nemesio Palma están los dos ferribos a vapor también que transportaban esos vagones y aprovechemos esa plusvalía histórica que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer como si eso no hubiera existido? Sí, durante más de un siglo nos movimos ambas ciudades por la vía férrea, verá. Saquémosle provecho, otros lugares que no tuvieron hoy en día están inventando historias, verá, para atraer gente y nosotros sí tenemos la verdadera y no le sacamos provecho.